Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte Yo soy Karol y yo soy Eva Y somos de La Granja y de Balsahín Dos pueblos que están en Segovia Estudiamos guitarra clásica en el Conservatorio Superior Pero aparte llevamos en paralelo un dúo versionando canciones del pop rock español Lo que más nos gusta tocar es sobre todo Marea, Extremo Duro, La Fuga, Cito, Platero Pero luego también estilos más diferentes, más poperos como Amaral, Pereza También podemos llevar otro tipo de formación musical Las dos tocamos el piano también Y la guitarra clásica, la crústica y la eléctrica también A nosotras lo que más nos gusta cuando vamos a algún sitio es Cuando la gente participa con nosotras O les enseñamos un ritmo y ellos lo repiten O cantan a coro el estribillo con nosotras Sí, alguna melodía Y sobre todo ver que mientras estamos tocando lo están pasando bien Están disfrutando porque tienen todos puesta una sonrisa de breja breja Sí, es muy bonito La verdad es que funciona mucho Nos movemos principalmente por el centro de España, Madrid Que es donde estamos viviendo porque estudiamos allí En Segovia, que es nuestra ciudad natal Y Valladolid y alrededores Pues terrazas de bares, kioscos, bodas Las semanas culturales que hacen los pueblos Que el hijo del aire me ha roto las esquinas Para que me azotean y tengo lutrinas Ya ves, no sabe nada de lo que hay que saber Y en su patio, caen las pinzas de la ropa de algún dios Para que le abra la puerta Y en el mío, de cubillas, he puesto a cagar el sol Para que nunca me duerma Y en el mío, de cubillas, he puesto a cagar el sol Y en el mío, de cubillas, he puesto a cagar el sol